¿Esto? Entregarle 4.600, casi 5.000 millones de pesos al año en exoneraciones de impuestos a un nuevo aeropuerto del sector privado. Pero y por amor a Cristo, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Pero ahora viene lo peor. Y es que ese beneficio que se le otorgaría a ese aeropuerto del sector privado vendría a crear una obligación del Estado Dominicano para extrapolar ese beneficio a los demás aeropuertos privados. ¿Y sabe cuánto va a significar eso en el año? Más de 90.000 millones de pesos al año. Después de la visita del expresidente Hipólito Mejía a Danilo Medina en el Palacio de la Presidencia, es que sale este decreto favoreciendo a la familia Hasuri con este aeropuerto allá en Verón, en la provincia de la Altagracia. Y me pregunto esto porque el mismo Hipólito Mejía fue quien favoreció a los aeropuertos, iniciando con los de Aerodón, cuando estaba en manos de la familia Hasuri precisamente, fue quien benefició como presidente con una tasa administrativa que de manera discrecional recibe en los aeropuertos de la República Dominicana y que pudiera totalizar esa tasa cerca de 500 millones de dólares al año. Atención, Luis Abinader, se está buscando dinero. Voy a explicar todo aquí. Investigan esos vínculos de Felipe González, Enrique Alasola, la privatización de los aeropuertos, que ese Aerodón cuando se privatizó se le entregó exactamente a la familia Hasuri. Sí, los Hasuri fueron quienes se metieron de cabeza en la privatización de los aeropuertos y luego lo vendieron a los mexicanos y luego los mexicanos lo vendieron a unos judíos, a unos israelíes. Sí, hay una telaraña que la historia se va a encargar de aclarar todo esto. Gracias. Gracias. Gracias.